El asambleísta Dori Solís se refirió a su propuesta de realizar reformas a Contraloría por considerar que el organismo atraviesa una crisis institucional. De otra parte, Solís reiteró su proyecto para reformar la Ley Orgánica de Educación Superior que será sometida a segundo debate en el Pleno de la Asamblea. Considera que la Contraloría requiere reformas. Creemos que la propia institución de la Contraloría tiene que ser reformada profundamente. Hoy estamos viviendo una clara crisis institucional. Para eso estamos en la legislatura, para mejorar precisamente las leyes. Y una de las leyes fundamentales es poner a tono la ley de la Contraloría con las herramientas modernas de lucha contra la corrupción, evitando que ésta sea instrumentalizada para la persecución política. Además afirma que hay que buscar sistemas que agiliten los trámites. La Contraloría no acepte el registro electrónico, la documentación electrónica y siga exigiendo un montón de papeles. No pasaremos de que el seguimiento sea una actividad más bien agobiante antes que un verdadero control en la lucha contra la corrupción. Se refirió a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que se analizará en segundo debate en el Pleno de la Asamblea en los próximos días y para la que han recibido recomendaciones. El sábado pudimos escuchar los planteamientos de la Universidad de Cuenca que recogió además un manifiesto de las universidades públicas orientadas básicamente primero a asegurar los recursos públicos que ellas requieren con la flexibilidad necesaria y hay un planteamiento de que puedan tener el mismo régimen que los gobiernos locales para, digamos, ir administrando su presupuesto dentro de su propia lógica. Hay una tesis importante de reconocer también a los institutos tecnológicos y un tránsito académico para que se articulen al tercero y cuarto nivel. Esto en el marco del lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para la inscripción del nuevo movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana en el Azoay. Sandra Vélez, Telerama Noticias.